Más información www.mesmerism.com Estamos viendo una película Cosas que no le pasa a nadie Me imagino Agua, agua, jugo No, no, gracias, no te preocupes No, no te preocupes ¿Estás seguro? Estoy seguro, súper bien, gracias ¿Te quedas a almorzar? Si me da mucha molestia No, te estoy preguntando, te quedas a almorzar Ah, eh Ponme un par de cubiertos más Sí, sí, ya está No, 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 no había apuros Tranquilo ¿Cómo estabas? Tanto tiempo ¿Qué se hizo de vos? Sí, verdad Me lo ocupo de venir a visitar a mis socios Aparte de la fiesta La otra vez que uno cuenta ¿Qué fiesta? Mi vida La reunión de compañeros que te contente Sí, en el WhatsApp Tenemos un grupo Hicimos una reunión carapé No te preocupes Ya está todo bien ¿Cómo están Lili? Lili y los chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Deben estar enormes ¿Qué tal? Me estoy divorciando delirio. Fuerza, papá, fuerza. Literalmente estoy en la calle. Me florifico en la casa por una mierda y la criatura está tan enferma. Y vení, quedate. Quedate acá con nosotros. La casa no es tan grande, pero a gusto. A gusto, a gusto. Bienvenido, en serio. Es como un hermanito para mí, así que él y Diana van a entender bien. No va a tener problemas con eso, ¿sí? Acomodate el tiempo que necesitas. Plata es lo que necesito, Gabriel. Ahí ya no sé cómo está. A ver, lo va a acompañar. Ya aguanta lo que pasa. En esa fiesta que tuvimos la otra, aparecieron fotos mías. Y esa foto le llevó a Lili. ¿Pero de dónde? Si éramos nosotros... ¿Quién se dio esa loca? ¿Habrá contratado a alguien aquí para...? Puede sonar todo, ¿verdad? O sea, no va a haber lo importante. O sea, lo importante es que aparecieron fotos tuyas también. ¿Dónde está, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde te estoy mintiendo? ¿Dónde? ¿Dónde te estoy mintiendo? ¿Dónde? a pasar lo mismo que a mí. Creo que vos quieras que pase eso, ¿verdad? No te conviene lo que te pasa. ¿Entendés lo que te dicen? Estos no están entendiendo. Siete millones y te prometo que nunca más había venido a molestarte hoy. Te juro. ¿Está listo?